Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir un poquito más Le estoy grabando este capítulo seguido del anterior Vamos a seguir un poquito más, más que nada para tener algunos capítulos ya grabados Y que no os quejéis de que dejo la serie colgada a mitad Que ya lo sé, que ya lo sé que lo habéis dicho mucho en los comentarios Seguramente más que nada porque yo también la haría Que no, que esta serie se va a terminar O sea, esta serie vamos a empezarla y terminarla No la voy a dejar colgada como otras, lo siento, ¿vale? Es lo que hay, en fin He estado leveando un poquito, tengo que decir una cosita, ¿vale? Una cosita Que me ha jodido mucho Me ha aparecido un Shiny Un Murkrow Shiny Me ha aparecido aquí un Murkrow Shiny Y la regla de los loques es básicamente que si aparece un Shiny se puede atrapar Pero, pero, pero No he podido He estado leveando en plan rápido, iba con Anfaro Sin patrón, sin patrón, sin patrón, sin patrón Pues sin patrón, no Y a tomar por culo No me voy a dar mal en lo que toca No se puede llorar por la leche derramada De momento hemos subido a todos a nivel 8 Tengo que decir que Support me parece más interesante de lo que en un principio me parecía Porque realmente puede ser invulnerable a cualquier Pokémon que me salga de los cojones En el momento en el que vea que tengo algo de seguridad De que no le pueden afectar Aunque también tengo que decir una cosa y es que Si tienen, yo que sé, efecto Spora Me envenenan Tormenta Arena Cualquier cosa de estas que te quitan un poquito de PS De forma pasiva, digamos Ahí me pueden joder y mucho Así que tengo que tener muchísimo cuidado con eso De momento tengo que decir que Ribi me da unos resultados increíbles O sea, Ribi me está dando unos resultados increíbles Básicamente gracias a Ribi He podido levear a Hoppy ¿Vale? Así que creo que mi seguridad reside sobre todo en Ribi Así que Ribi te vas a sacar lo que viene siendo la colita Hasta que tengamos algo un poco más estable Vamos a decir, ¿vale? De momento en esta ruta ya hemos atrapado Por lo cual no podemos atrapar por mucho que no se parezca un Dustox Que la verdad es que me parecería muy muy interesante Y vamos Vamos directamente a seguir El Morcrow Que le ha aparecido Shiny Ay, qué desgraciado soy, coño Me ha aparecido Shiny Y yo como un tonto Pues ya lo he matado También tengo que decir que tiene trampa Trampa sombra o algo así O sea, que no puedo escapar de él, ¿vale? Esa es la habilidad del Morcrow Y que soy muy tonto Y me he dado cuenta de que era un Morcrow Justo cuando ya le he hecho el Impacto Reno Y ha sido en plan ¡Noooo! Es lo que toca En fin Vamos a curar aunque sea por los PS, ¿vale? Y vamos a seguir lo más rápido posible O sea, quiero sí A ver, quiero empezar y terminar esta serie Pero tampoco me quiero pegar dos horas en cada capítulo Creo que se entiende Entonces, vamos a ir rapidito A hacer todo lo que tenemos que hacer Más que nada para poder avanzar rápido en la serie, ¿vale? O sea, soy consciente Muy consciente De que los principios de la serie son muy coñazo Así que voy a intentar pasarlo todo lo más rápido posible Tampoco sé Si los objetos del suelo que nos vamos encontrando Son randomizados o no Eso lo podemos comprobar ahora Porque creo recordar Que hay un objeto justo aquí abajo Entonces ahora volveremos a esa zona Cogeremos el objeto Y veremos si está randomizado o no En el caso de que no esté randomizado Pues oye, creo que es un antídoto Y un antídoto la verdad es que no me vendría nada, nada, nada mal Así que tampoco me voy a quejar mucho Joder Hombre, pues me quejo, ¿vale? Me quejo Bueno, si es un Wismore me la suda Pero me quejo porque quería pasar sin que me pillase Pero bueno Un Meowth Pues venga, seguimos con Ribi Quiero tener un poquito más sobreleveado a Ribi No vamos a hacer la gilipollecesa de No, los Pokémon no pueden superar el nivel del gimnasio No O sea, esto es un random lock No sé si en algún momento me aparece un Chansey Voy a matar un Chansey Voy a subir siete niveles seguidos Entonces, no me parece interesante esa red Sinceramente, nunca le he visto sentido O sea, es en plan Vas entrenando a tus Pokémon Y con ellos tienes que combatir contra los gimnasios No tiene mayor misterio Ponerle reglas absurdas Vale, no están randomizados Sería una poción Y podría haberme tocado cualquier cosa menos una poción Es una poción Los objetos no están randomizados Nunca le he visto sentido a esa regla en concreto O sea, si un Pokémon se muere, está muerto Bien Bien, vale Lo veo bien O sea, si le pegas un con lanzallamas a cualquier ser vivo Lo calcinas Y lo matas Es real Pero en el mundo Pokémon Tú entrenas a tus Pokémon Para poder ir a los gimnasios Y poder conseguir las medallas Entonces, no le veo sentido a eso de No, es que la has entrenado demasiado Coño, es que voy a un gimnasio Entonces, tengo que entrenarlos Así que, no le veo mucho sentido a esa regla Así que no la vamos a aplicar La de... No, no se puede superar el nivel del gimnasio Paso La aplique... No la aplicamos y listo Hostia, que putada lo del Morcrow Lo siento, pero es que me duele, vale O sea, me duele En el Kakaro Me duele Es lo que toca Vale, vámonos Y... Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Pero espérate Vamos a ver si podemos comprar más Pokéballs Porque no estoy yo muy seguro de ello, eh Bueno... A ver Una es una Tú imagínate que me parece ahora mismo yo que sé Un Dragonite Un Metagross Y no lo puedo atrapar por una sola Pokéball Pues... Pues así voy sobre seguro O sea, que qué te diga Voy más seguro A ver A ver Seamos sinceros Posibilidades de atraparlo Casi nulas ¡Que lo voy a intentar! Sabe que sí Hostia, pues lo he dejado muy tocado, eh Espérate Onda Trueno Vale, el mordisco no me hace prácticamente nada Onda Trueno... Joder Ahí Onda Trueno ¿Creéis que de un placaje lo mato? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que un placaje no lo mata Vale, lo dejamos en rojo Paralizado Tiene mordisco Por lo cual a ese ninja No lo puedo sacar Eso es una putada Yo es que he tenido pensado Si solo tiene golpe de cabeza Pues mira Saca a ese ninja y no lo hace nada Pero claro Es que... Es que tiene mordisco Lo vamos a intentar Pero ya os digo yo Que no tengo ningún tipo de confianza En que se pueda llegar a atrapar este Salamence Es que es un Salamence O sea No se va a atrapar ni de coña Me quita 8 PS O sea que aún puedo aguantar uno más Así que vamos a seguir intentándolo Un poquito más Por lo menos Pero no tengo yo mucho Dios Vale, mordisco Vale, mordisco Me quitaba una puta mierda Ahora sí que nos vemos forzados A cambiar de Pokémon Porque es que Nos queda más Eh... Matricolor, eh Vamos a sacar Matricolor A ver si lo aguanta un poquito Aunque sea No tengo yo mucha confianza No os voy a engañar Golpe de cabeza ¿Cuánto le quita? Joder Eh... Vale, a ver A una mala tenemos síntesis Eh... No lo veo yo muy claro, eh No lo veo yo muy claro Es que... A ver, un Salamence Sería clave No lo siguiente O sea, estaría de puta madre Si se... ¡Muish! ¡Madre! Digo, uno, dos, tres Yo, dentro de mi cabeza Un, dos, tres Pero no ¡Pero no! Vale, Pokéball Vamos Estás paralizado Estás con la vida en rojo Estás... Agüevin ¡Aguevin! Estás paralizado, vale Venga Venga Atrápate Atrápate Voy a gastarme todas las Pokéball O sea... Dos Tres ¡Tómalo! 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 Tenemos un Salamence Tenemos un Salamence ¿Qué? 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 Tenemos un Salamence Vale Ventura Por ejemplo Esto es clave No Lo siguiente O sea... Tenemos un Salamence Ventura Ventura Todo lo tuyo, macho Tenemos un Salamence Yo lo siento si me repito Es que no me lo creo Velo, agua Evita las quemaduras O sea... Tenemos un Salamence Que no se puede quemar Furia, mordisco, malicioso Y golpe cabeza Brutal Brutal O sea, brutal Brutal ¿Cuántos me han quedado? Nueve O sea, que aún podemos atrapar otro Pokémon de ruta En el bosque ahora cuando entremos Brutal O sea, brutal Brutal No hay más Es brutal Brutal O sea, pierdo un Shiny Pero me dan un Salamence Hombre, pues quejarme no me quejo La verdad Vale, vamos a por el siguiente Pokémon de ruta ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo me la juego No, Arceus no Que es legendario No puedo atraparlo Un... Un Charizard Un Charizard Va Un Charizard 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 ¿Es Rumis? 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 ¿Qué mierda? A ver A ver Breloom No está mal O sea, vamos a ser claros O sea, un Breloom No está Para nada mal La verdad Pero, coño Siendo random Me esperaba capturar algo Que en este bosque no apareciese De normal me refiero O sea, el Rumis suele aparecer en este bosque Randomizado tiene que estar Entonces Voy a atraparlo Pero Me habría molado cualquier otra cosa Que en Yo qué sé Un Alakazam Pero ¿Es Rumis? Es que tampoco sé que más cosas podían haber aparecido aquí Entonces A ver Tampoco me va a quejar Pero Unes Rumis A ver No es antes de mi devoción Pero Venga Blaze Para ti El único Inigualable Blaze Ahí te lo llevas Además Tú sí que sé que has seguido por aquí Más que nada Porque coño Estás en el servidor de Minecraft Y eso quieras que no Te da más puntos Vamos a ver Qué más nos podía haber salido No vaya a ser que esto no esté randomizado Paras A ver Técnicamente aquí Paras no aparece Entonces Yo asumo que está randomizado Y también te digo Si tengo que elegir entre un Al-Rumis O un Paras Me quedo con Al-Rumis La verdad O sea que Dentro de lo malo Ni tan mal Al-Rumis O sea realmente Esto está randomizado Como el Orto Iros a la mierda Estoy diciendo Charizard Charizard No Charizard no Blastoise Tenía que haber dicho Blastoise Digo a decir Blastoise Y me sale Ala no me jodas Ala no me jodas Que podía haber tenido un Blastoise Y se me ha ido a la mierda Si me fue la mierda Vamos a ir a curar de una directamente Más que Pues espérate ¿Está esto randomizado? ¿Las vallas? No No están randomizadas Bueno da igual Cojo vallas aranja Y quieras que no Me servirán Teniendo en cuenta Que no puedo comprar objetos curativos Pero si puedo utilizarlos Pues me servirán Hostia un Dodrio Hostia un Dodrio Poca broma eh Un Dodrio Podría haber estado también guay Pero claro Si tengo que elegir entre Dodrio y Salamens Pues me quedo con Salamens Claramente Hostia Es que es un Salamens colega Es que no es cualquier mierda Es que es un Salamens Vale Blaze Datos Levitación No sufre ataques de tipo tierra A ver Tampoco es que me haga la gran cosa La verdad Pero bueno No me voy a quejar La verdad Podría haber sido bastante peor Como un Paras Aunque podría haber sido muchísimo mejor Como un Blastoise Entonces Entonces no sé Si quejarme o no quejarme Vamos a decir de momento Que no Un Low Dread Pues tampoco habría sido muy clave Así que Nah que coño De esta ruta me ha salido Lo mejor que me podía salir Me ha salido Podría haberme salido Un Surf Kit Y en cambio Me ha salido un Salamens No me voy a quejar Vamos a ir de primeras Es que tampoco quiero Tampoco extra Extra Levear a Ribi Pero claro Es que tampoco Tengo yo mucha confianza En cualquier otro Pokémon De mi equipo A ver Ventura evidentemente sí Pero tengo que levearlo antes No sé a qué niveles Me van a salir aquí Voy a estar contra Un entrenador ahora mismo Que tiene 6 Pokémon Y no sé Qué burradas Me puede llegar a sacar Entonces no me da mucha confianza Support Me puede sacar cualquier Pokémon Que sí que lo haga super eficaz Y matármelo de una Porque solo tiene un punto de vida Maricolor no tiene ataques Tristan lo veo de momento Muy Frágil Y Blaze Blaze Es Blaze Entonces de momento Es que no me fío De usar cualquier otro Que no sea Ribi Es que Ribi Prácticamente de un impacto No se carga Todo lo que se pone delante Entonces vamos Contra este Vale Solo tiene 4 Azurril Vale Azurril fuera Tirogue Vale Con Tirogue Podemos sacar Es que puede tener persecución O puede tener cualquier burrato De su porno Tirogue A ver Yo creo que Ventura Podría aguantar Está a nivel 3 O sea que tampoco me va a dar Mucho problema Y los ataques no están randomizados No debería darme problemas Así también voy Leveando un poco a Ventura Magikar 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 es Magikar O sea Voy a sacar a Blaze Más que nada Porque yo que sé Experiencia gratis No mucha Pero Ni tan mal Vas a tener solo Salpicadura O sea que me da igual Experiencia gratis Más Iglipuf Iglipuf Vamos con Ventura Por ejemplo Aquí no hay tipo Hada O sea que tampoco Me preocupa mucho Vamos a aprovechar Ahora que no hay tipo Hada Vale Pues seguimos Parece que me ha preocupado Pana Pana Vámonos Antiparaliz A ver si esto no es un antiparaliz Yo estaba por dentro pensando A ver si esto no es un antiparaliz Y los objetos Si que están randomizados Y lo de antes ha sido Una poción mal randomizada Pero no, no Los objetos no están randomizados Vale Combate Complicado El que viene ahora No sé Que me iba a sacar A ver Tengo un Anfaros No creo que me saque nada Que pueda contra un Anfaros Pero Fíate tú Whopper Whopper Es tipo tierra ya O hasta que no evoluciona No es tipo tierra Es tipo tierra ya Vale Vale Nos han jodido un poquito Pero bueno Placteos placajes A no ser que ahora me reviente De 50 latigazos Pues Evidentemente podíamos Pues Ya veis que es que Se me han olvidado varias cosas De Pokémon Básicamente por el tiempo Que llevo sin jugarlo Quieras que no es todo A ver Es como montar en bicicleta Si Empiezas a jugar Aprendes a jugar Y ya no se te olvida Pero la siguiente vez Que cojas una bicicleta Después de tantos años Sin cogerla Pues igual te subes Y te sientes raro Y A principio dices ¿Cuál era el freno El izquierdo o el derecho? El freno atrás Pues Hasta que me vuelvo a acostumbrar Me imagino Es lo que toca Pero bueno Ay Yo sigo acordándome de Mimor Crow Shiny Que me ha salido Y no lo he atrapado Por subnormal perdido Esta ruta creo que es la misma En la que hemos atrapado Al Salamence ¿Vale? Entonces en esta creo Que no podemos atrapar Voy a comprobarlo de todas formas Eh Ruta 104 Vale Si esta es la misma Tengo unas hierras por aquí Por aquí atrás Pero no puedo atrapar Así que de momento Vamos a pasar olímpicamente En lo que toca En lo que hay Y no nos vamos a dar mal Y no nos vamos a dar mal Por ello A ver Gírate Pasamos Tranquilamente Gírate Pasamos Tranquilamente ¡Legolas! Digo va Aquí no creo que me vea Pues si Claro A ver Es un zigzagún Tampoco me va a dar mucho mal Pero Yo que se No me esperaba que me viese Desde a tomar por culo A la izquierda Todo toda él Pues todo toda él Mi patrón me iba a tomar por culo Pero No me esperaba que me viese Desde a tomar por culo A la izquierda Vale Ahora creo que tenemos un combate doble En este combate doble Vamos a ver que podemos sacar Porque nos pueden reventar Muy fácilmente Depende de lo que nos saquen De momento Vamos a ir Yo creo que Es que no me quiero jugar A perder aventura Por estar en nivel 5 O sea Quiero levearlo antes Y su pobre es que Solo tiene un PS No me fío de sacarlo así De primeras Sin saber lo que me van a sacar Vamos a hacer una cosa Voy a sacar a matricolor Sé que Ribi Puede él solo con todo Entonces vamos a sacar a matricolor Para levearlo un poquito Y ver si con un poquito de suerte Aprende algún ataque Que pueda hacer daño Vale Fibas Y zigzagún Voy a tirar A zigzagún A ver si lo matamos Y al Fibas No creo que tenga otra cosa Que no sea salpicadura Y tenga lo que tenga Como mucho sería placaje Entonces tampoco me preocupa mucho Vale Matricolor sube a nivel 9 ¿Aprendes algo? No Vale Pues Pues nada Salpicadura Así que nada Impacto 1 y fuera Y apañau Vale Sencillito Hemos subido un nivel de gratis Así que ni tan mal Es que Tener en cuenta Nos han sacado Pokémon de mierda Vale Pero es que nos podrían haber sacado Tranquilamente Pues como Nidoquindle El primer capítulo O sea Es que puede salir cualquier cosa Entonces no me fío De no ir sobre seguro Mejor dicho Vale Vamos a Por Pokéballs ¿Cuánto llevamos? 19 minutos Venga va Vamos a atrapar un Pokémon más Vamos a atrapar un Pokémon Y ya Lo dejamos ¿Vale? El primer Pokémon de la ruta de aquí Y lo dejamos ya Para terminar bien el capítulo Que la verdad es que ha sido un capítulo Curioso Vamos a llamarlo Curioso Así que primer Pokémon De La ruta Es Ni más Ni menos Que un Hipmontop Un Hipmontop Ahora tengo un problema Yo creo que lo mato De un Impartreno Un Hipmontop A ver Nada mal La verdad Hostia Espérate Que el de aquí te me Vale No me quejo Un Hipmontop La verdad La verdad Es que no me quejo Para nada Un placaje más No lo mata Así que Lo dejamos en rojo Está paralizado No sé si lo voy a trapar Con Pokéballs Voy a tener Asperbol de gratis La verdad O sea Es que es un Hipmontop Va a ser jodido A traparlo Muy jodido De hecho A traparlo Patada Jiro Vale Patada Jiro No me quita Prácticamente nada Puedo aguantar Un golpe más Y tendré que cambiar Así que Vamos a tirar Con las Pokéballs Evidentemente Vamos a intentar Atraparlo Y seguramente Lo pondré en el equipo Lo que no sé por quién Por cierto Atrapado No me va a quejar Pero claro Paralizado Con la vida en rojo Pues evidentemente Se va a atrapar Tarde o temprano Eh ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? No sé si sigues por aquí Yo espero que sí La verdad Espero que aún sigas por aquí Pero claro Después de tanto tiempo Pues a saber Así que Abel No sé si seguirás por aquí Después de tanto tiempo Inactivo Pero si has vuelto al canal Bienvenido De nuevo Y ¿Qué monto para ti? Así que Lo vamos a poner en el equipo Y ya Vamos dejando por aquí El capítulo De momento Tengo que decir Que me siento bastante cómodo A pesar de haber vuelto Hace poco a Youtube Al subir Pokémon Y demás O sea No me esperaba Sentirme así En plan Como DT Podría Quitar a Support La verdad Voy a quitar a Support No tiene el mote de nadie Así que Me da igual Al quitarlo Además Eso de que solo tenga un PS Me da muy Muy poca confianza A ver Vamos a ver Abel Que tienes Ritmo propio Evita la confusión Hostias Hostias ¿Eh? O sea Esto siempre es una duda Que he tenido Si tengo ritmo propio Y utilizase Algún ataque Estilo Enfado Golpe Que al final De esas Tres veces Que ataca Se queda confuso Teniendo ritmo propio Podría quedarse confuso O evitaría quedarse confuso Y lo que es más Himonto puede aprender Alguno de sus ataques Porque igual es muy clave Tengo que Tengo que investigar eso Vale Desquite Y patada giro Ni tan mal La verdad Así que nada Vamos a irlo dejando por aquí Espero que os esté gustando Esta nueva serie La verdad es que me preocupa Un poquito Más que nada Porque queréis que no Hace mucho que no subo Pokémon Hace mucho que no subo Vídeos en general Y últimamente estoy bastante Preocupado por el estado Del canal Siento como si estuviese Empezando desde cero Así que espero que me deis Mucho Mucho Apoyo Porque realmente lo necesito Necesito vuestra ayuda Para poder volver A como era antes Todo esto Así que nada más Sabéis que un like Siempre ayuda En este caso Más que nunca Suscribiros si no lo estáis Compartir Y toda esa mierda Que suele decir Y nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio O siguiente Lo que sea Un saludo Y... ¡Adiós!